Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco y estoy aquí con mi compañera Loira y tenemos un mensaje súper especial que darles. Así es, este 3, 4, 5 y 6 de agosto, Montereviglesia te invita a nuestro acampamento Decídete. Donde habrá muchas actividades, una de ellas es que vendrán conferencistas de diferentes partes del estado y nos impactarán con sus mensajes. Además, tendremos varias actividades para toda la familia, desde niños hasta matrimonios. Habrá mucha diversión, como el rally, como el deporte, como un inflable gigante donde nos pasaremos a lo grande. Y no olvides la cena de gala que tendremos para amigos y parejas. Tendremos fotos profesionales para el recuerdo. Si quieres saber más sobre nosotros, visita nuestra página de Facebook y ahí puedes separar tu lugar. 3, 4 y 5 y 6 de agosto, Campamento Familiar 2017. Decídete, te esperamos. ¡Gracias!